Entonces, use VTC CARDEX. Show tables. Y vamos a empezar a insertar datos. Por ejemplo, vamos a insertar datos primero en especialidad. Entonces, describe C especialidad. Nos dice que tengo un entero que va a ser autoincrementable. Y me dice que voy a tener la descripción de la especialidad, que es un VARCHAR. Entonces, simplemente insert into. Que voy a insertar la descripción de la especialidad. From. ¿Cómo se llama la tabla? Values. ¿Qué valores son los que yo quiero insertar? Ingeniería de sistemas computacionales. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? No. Velo bien. Y. No. Por eso me doy cuenta si ponen atención o no. ¿Qué dice ahí? Insert into nombre de la tabla. Y después la especificación de la columna. Y después la especificación de la columna. ¿Y cómo lo puse? Al revés. Por eso me encanta. Eso no va ahí. Insert into. Nombre de la tabla. Seguido. De la columna. ¿Qué columna era? Descripción de la especialidad. Y ahora sí. Siguiente. Diseño. Arquitectura. Siguiente. Derecho. Siguiente. Pedagogía. Siguiente. Siguiente. Turismo. Siguiente. ¿No tenemos? Ah, sí. Contabilidad. Listo. Ah, ya me dejó roger. Ah, ya no quiero. Ahora. ¿Cómo sé que realmente se insertaron esos datos? Select. Asterisco. From. C. Especialidad. Select. La palabra reservada para poder consultar. Asterisco. Son todos los datos. Todos los atributos. De la tabla. Ahí están. ¿Qué pueden observar? No es cierto. No están desordenados los números. Está ordenado por. Orden alfabético. Si se dan cuenta, el primero que inserté fue ingeniería en sistemas. El segundo, diseño. El tercero, arquitectura. El cuarto, derecho. Yo no los inserté en orden, alfabete. Pero, ¿cómo me entrega la consulta? Si yo quiero que me entregue la consulta ordenada, order by. ¿Cómo quiero que me entregue ese orden? Por el identificador de la especialidad. Y ahí está. Vale. Vale. Entonces, les tengo una buena y una mala. Vamos a ver. Una buena. ¿Qué hay en especialidad? Espérenme. El teléfono es especialidad. Orden que nuevamente. ¿Es el pila de la tabla? No, bueno. ¿Qué? ¿Es el pila de la tabla? Pues, me imagino, ¿no? Está el pedo del Tijuana. Es que él es el niño especial. Ah. Tijuana es el doctor. Recuerden los Simpsons. Ah. Ah, es. Rafa. Rafa. Y te queda por lo pelanchito. Ah. Ahora, ¿cómo inserto el nivel? ¿Qué? Insert. Into. C nivel. Pero, ¿sé cómo se llama el atributo? No, para eso me sirve. Describe. C nivel. ¿Qué se llama? Des-john-bajo-nit. Entonces, insert. Entonces, insert. Into. C nivel. Descripción del nivel. Values. ¿Y qué quiero? Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Sexto. Sexto. Noveno. Sexto. From. Sexto. Nivel. Sexto. Ya están. Ay, no sé. Que porque no traen computadora no lo van a hacer, ¿eh? Hoy me tienen que entregar esto. Y son comandos, así que lo pueden hacer en su cuaderno. Pero, bueno, no sé. No sé. ¿Qué? Al final son comandos. Y van a ver cómo yo si veo, pongo ahí el syntax error, si está mal escrito. Vas a ver cómo sale el error. ¿Por qué sale el error? Sale el error. Show tables. Ya tengo estos dos. ¿Qué es lo primero que estoy llenando? ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Guau! No, en serio. ¡Guau! ¡Dios! ¿Qué son? ¿Qué tipo de entidad? Identificadores. Estás mal. No, nunca. ¿Qué tipo de entidad? ¿Qué tipo de entidad? ¿Qué tipo de entidad? Ni siquiera he hecho nada de eso y ya estás ahí. ¿Qué son? ¿Qué tipo de entidad? ¿Qué tipo de entidad? Mentalmente es como están. Catálogos. ¿Y por qué tal así? ¿Qué tipo de entidad? 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 Acreditación. ¿Cuáles? ¿Ordinario? ¿Extraordinario? Ya terminé con los catálogos. ¿Quién sigue? No sé. Yo solo sé que esto lo haré una sola vez. Y de aquí en adelante voy a pedir quiero todo. Cualquiera de las maestras. Hasta el último los detalles. Hasta el último los detalles. Penúltimos encabezados. Escribe. Y vamos a ver. Oh, grandes dados sabios. Ustedes que todos lo saben. ¿Eh? ¿Qué tan arriba? Esto es hasta arriba. Ahí están en orden. Escoge un dado. Tíralo. Cero. Diez. ¿Para qué hacer? Pues es el diez ahí. Tiene ocho. Y obviamente aquí hay nueve. Entonces son diez. Ahorita conviene que sea diez. Van a insertar diez alumnos. Yo solo dos. Dos. Enter into. M alumno. Y ahora ojo. Los anteriores. Yo ponía la descripción de exactamente la columna que quería ingresar. Y automáticamente el identificador auto incrementaba. Eso es lo que significa que sea auto increment. Que no es necesario agregarlo dentro de la sentencia. Pero en este caso. La boleta no es auto incrementable. La boleta la tiene que definir. La regla del negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Aquí puedo ocupar directamente. Insert into. Nombre de la tabla. Values. Y la boleta. Por ejemplo. Vamos a decir que es dos mil veintidós. Uno. Dos. Tres. Uno. ¿Nombre del alumno? Juanito. Pérez. Pérez. ¿Y la dirección? Avenida. Siempre viva. 104 C. Colonia. Ansures. ¿Qué? Y el otro alumno. Va a ser el dos. Y es Juanita. Es la hermana. ¿Qué nos estás viendo? Select asterisco from. ¿Qué? Y ahí está. Así que quiero que inserten diez alumnos. Y de una vez vamos poniendo la tarea, ¿no? ¿De una? Coge otro. Tíralo, tíralo, tíralo. Cinco. Cinco unidades de aprendizaje. A mí no me van a decir que, ay, Dios mío, yo le dejé mucha tarea. No. Yo no la dejé. Fue el destino. Pero son sus dados. Pero yo no ordeno sobre el destino. Solo sobre los dados. Es como la ruedera. Ustedes apuntaron. El MD. De CARDEX. Deberán de ingresar diez alumnos. Luego, cinco unidades de aprendizaje. Y, por ejemplo, vamos a ingresar. Se escribe M unidad de aprendizaje. Nada más tiene la clave y el nombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien se acuerda de las unidades de aprendizaje de primero? Para eso, pues vamos a ocupar el Teams, donde sí están aquí luego, luego, porque aquí hay uno de primero. Y aquí está. Álgebra, Fundamentos, Física e Interpretación. ¿De eso dije? Gracias, pandemia. Te amo. Te amo. A ver. In serio. In tu. M unidad de aprendizaje. Y aquí sí voy a ocupar solo nombre. De la unidad de aprendizaje. Vale. Y empezamos con el primero. Álgebra. Y luego, Física. Y hasta ahí yo, porque los demás ya las vieron. Ah, es que ahí es donde yo quiero que jueguen, porque, por ejemplo, vamos a ver si cabe interpretación de texto. Porque tiene 40, porque tiene 40 y si no van a tener que modificarlo. Sí, porque van a tener que hacer una modificación al esquema de la base de datos, porque ya no caben 40. Y van a tener que hacer un alter table para modificar que ya no sea de 40, que sea de 80. Y luego, ¿qué tal? Y luego, ¿qué tal? Y luego, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te cuenta absolutamente cada carácter. Luego le damos. Félek asterisco from. M unidad de aprendizaje. Ahí están. Ahí están. Ahora tenemos que hacer el cruce. ¿Por qué? Se escribe M mapa curricular. Aquí es donde ya empiezo a tener mis primeras llaves foráneas. ¿Por qué? Porque voy a crear. La especialidad es ingeniería en sistemas computacionales. El nivel es primero con la primera unidad de aprendizaje. Y ahí no hay dados. Si yo tengo cinco unidades de aprendizaje, pues es el cruce de las cinco unidades de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Pero, pues, no. Así que. Cinco cruces correspondientes del mapa curricular. Porque si hay cinco unidades, sus cinco cruces. Pues simplemente insert into. Pero aquí es donde tengo que hacer uso de. Ah, ¿qué crees? Pues, otra terminal. Porque necesito ver algunos datos. Como por ejemplo. Use UTC CARDEX. Y necesito un SELECT. Asterisco FROM. C especialidad. Y ya sé que la especialidad va a ser uno. Para. Ingeniería en sistemas computacionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Insert into. M. Mapa curricular. Identificador de la especialidad. Identificador del nivel. Clable de la unidad de aprendizaje. Valor. Y empiezo. Es uno. Coma. El nivel. Pues es uno. Porque es primero. Coma. Y la clave. Ah, pues necesito también consultar. SELECT. Asterisco FROM. M. Unidad de aprendizaje. Y mira. Y mira. Va a ser uno. Uf. Que puse mal. Va a pasar. La fecha. Ahí está. Ya tengo el primer cruce. Ahora necesito el segundo cruce. Y otra vez sería. Especialidad uno. Porque sistemas. De primero. Uno. Cero. Dos. Así tienen que repetir hasta tener cinco. Por el momento. Porque queremos todas, ¿no? Porque ustedes ya están inscritos hasta donde. Y podemos cargar de una de estas calificaciones, ¿no? Así ya no hay bronca de cuánto es mi promedio. Jackie. Saca el dado. Obvio. Obvio. Una de estas calificaciones. Quiero once calificaciones. Sí. Once calificaciones. por cada alumno. Claro, tengo 10 alumnos 11 calificaciones de alumnos. ¿Por qué? Si yo le doy un select asterisco from M mapa curricular, esto es lo que va a aparecer, pero eso no sé qué significa. No, ¿cómo que nada? Esto es lo que significa que este es para álgebra y para física. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente eso no es lo que ve el usuario. Así que próximamente vamos a empezar a hacer consultas con cruces para que aquí diga en lugar de uno diga la materia. Y en lugar de que diga uno diga primero y en lugar de que diga uno ingeniería en sistemas computacionales. ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! y es muy sencillo. ¿Sí? Pero primero hay que llenar otras tablitas. porque ahora sí ya puedo llenar a eCardex porque ya tengo alumnos. Select asterisco from M alumno. Tengo dos alumnos. ¿Estamos de acuerdo? y describe eCardex. Necesito la boleta del alumno que ya tengo. ¿Estamos de acuerdo? Así que insert into eCardex boleta del alumno. Boleta del alumno. Values. Y la boleta es 20, 22 1, 2, 3, 1 Ese es Juanito y esa es Juanita. Y ahora ya puedo llenar sus calificaciones. Se escribe eCardex. Necesito el identificador del eCardex. El identificador del mapa curricular. Necesito el identificador del periodo y la calificación. Así que insert into eCardex 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 y la calificación eCardex 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 coma luego el mapa curricular y otra vez un select de m mapa curricular y aquí tenemos que entender que calificación es la que estoy ingresando estoy ingresando la calificación de álgebra porque es la 1 así que es 1 periodo ordinario la calificación 8 mismo alumno pero ahora va a ser 2 2 voy a decir que va a ser extraordinaria con 6 siguiente alumno segundo alumno álgebra ordinario con 7 segundo alumno segunda materia y ya y ya cabe así es como que y si yo le doy un select asterisco from de cardex esto es lo que veo y el chiste es que yo tendría que ver que dijera aquí en lugar del identificador de cardex aquí tendría que decir el nombre del alumno en lugar que dijera la malla curricular aquí tendría que decir el nombre de la materia así como también el nivel y la carrera claro aquí el lugar que diga 1 ordinario y obviamente es la calificación ah lo vamos a ver pero mañana bueno primero necesito que vayan agregando datos exacto primero tenemos que empezar a ver los JOIN y eso va a ser todo lo que resta del periodo JOIN 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 vamos a ver ¿eh? del periodo del periodo o sea segundo periodo falta el tercer periodo así que sí ibas a chillar sí luego yo quiero cosas complicadas entonces facilísima la tarea también con le si quieren de todas maneras voy a querer todas las bases todas todas y para eso para eso están los dados ojo el día de mañana vamos a jugar con esto así que más les vale ya tener datos ¿eh? ¿cómo que ordenar? por el claro order by telecasterisco from de cardex order by el identificador del EKD ya no hay gran cambio porque no tengo muchos datos por eso necesitamos tener que es porque no tengo muchos datos yo lo veo igual ¿cuál? sí ¿qué lo puedes entregar ahí? ¿para qué se te olvida la clave? así que por seguridad no se puede cambiar administrador tengo privilegios obvio que todas las bases de datos están guardadas administrador y aquí es donde tienes tus usuarios y tus privilegios pero nunca vas a ver tu contraseña por seguridad este es el mío y aquí está mi password mira y ese no es mi password ese password está cifrado aquí user and privilege ¿se puede cambiar? ¿cómo se ven los cosas aquí igual que aquí selecciona su TC que no la veo y aquí por ejemplo este es el de consultar así se ve así se ve el nivel así se ve el nivel de periodo nada más en la con eso es lo del password por seguridad no vas a ver el password si ahí viene una aquí dice el tipo de password se puede resetear expirar el password pues espero que se muera y se deja volver a escribirlo y lo guarde en realidad hay un comando para agregar y modificar contraseñas se hace desde consola ya se mató alguien dejamos de grabar gracias 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 Gracias.